¿De qué vale que te quiera si tú nunca me has querido? Por eso voy a vengarme dejándote en el olvido Y no he de volver a verte serás el amor perdido Del que te quiso de veras, del que mucho te ha querido ¿De qué vale que te quiera si tú nunca me has querido? Por eso voy a vengarme dejándote en el olvido Una vez te amé y otra te adoré Dos veces mentiste No tienes perdón Y piensas lo sé Que yo volveré Con solo ofrecerme tu amor otra vez Yo no he de volver Y entiende mujer Que la flor que muere no vuelve a nacer Y piensas lo sé Que yo volveré Con solo ofrecerme tu amor otra vez Yo no he de volver Y entiende mujer Que la flor que muere no vuelve a nacer De qué vale que te quiera si tú nunca me has querido Por eso voy a vengarme dejándote en el olvido Una vez te amé y otra te adoré Y no he de volver a verte serás el amor perdido Del que te quiso de veras, del que mucho te ha querido Del que vale que te quiera si tú nunca me has querido Por eso voy a vengarme dejándote en el olvido Una vez te amé Y otra te adoré Dos veces mentiste No tienes perdón Y piensas lo sé Que yo volveré Con solo ofrecerme tu amor otra vez Yo no he de volver Y entiende mujer Y entiende mujer Que la flor que muere no vuelve a nacer Y piensas lo sé Que yo volveré Con solo ofrecerme tu amor otra vez Yo no he de volver Y entiende mujer Que la flor que muere no vuelve a nacer